Gobierno de Datos en Recursos Humanos, Semana 2 En el módulo anterior abordamos la criticidad de gestionar adecuadamente la calidad de los datos en recursos humanos y cuál es su conexión con la implementación de People Analytics. Pudimos entender que al poder gestionar el dato de una forma en la que podemos asegurar que el dato es exacto, consistente, completo, único, está validado, está disponible y es completamente trazable, podemos asegurar de que el dato tiene un alto nivel de calidad y de esta forma los resultados de la implementación de People Analytics va a ser confiable y aceptado por todos. Pero también estudiamos que es importante comprender que para que se pueda sumar todo ese esfuerzo relacionado a poder asegurar la calidad del dato, es importante que la evolución de pensamiento en recursos humanos sea de un enfoque data-driven. Cuando hablamos de un enfoque data-driven, estamos en el contexto en el que el dato se valoriza de forma adecuada dentro de recursos humanos y se gestiona de forma estratégica, de forma en la que todas las personas consideren indispensable el dato para su toma de decisiones, que los acompañe a los diferentes análisis de datos que se vayan a realizar y se conviertan de manera indispensable en un activo dentro de la organización, no solo dentro de recursos humanos, sino con un enfoque en áreas de negocio donde se puede explotar los datos de recursos humanos para beneficio completo de la organización. Por otro lado, también se entiende de que el dato forma parte de uno de los cuatro aspectos relevantes que estudiamos para poder hacer sostenido en el tiempo la planeación estratégica del People Analytics en una empresa. Cuando abordamos datos, nos centramos mucho en la calidad de los datos que se van a explorar y que se van a evaluar para poder implementar los proyectos, pero también evaluamos el nivel de madurez que tiene la organización para poder hacer posible la implementación de los proyectos y la confianza de los resultados que entreguen finalmente la analítica que vayamos a realizar. Ese nivel de madurez que se hace evolutivo en el tiempo debe estar presente en cada uno de los procesos del ciclo de vida del colaborador dentro de recursos humanos. De modo que, si se desea explorar algún proyecto de People Analytics referente a la contratación, las personas responsables y especialistas de este proceso de contratación puedan entender de que el dato es el insumo más importante para hacer analytics y además el dato se va a convertir en el activo más valorado cuando se empiece a implementar el proyecto. Esto no resta importancia a otros recursos como las capacidades, competencias, el entrenamiento y la planificación del proyecto, pero es importante que el dato se valorice de tal forma de que se tome como un activo estratégico para implementar este tipo de proyectos. Cuando nos referimos al enfoque Data Driven en una organización y en este contexto, cuando nos referimos al enfoque Data Driven dentro de recursos humanos, no es tan sencillo entenderlo si lo comparamos con los enfoques Data Driven que se llevan en otras áreas dentro de una empresa. Como bien se sabe, las áreas de negocio, como por ejemplo, las áreas comerciales, las áreas de ventas, las áreas de marketing o las áreas de operaciones, entre otras, utilizan los datos y utilizan números de forma consecutiva, de forma continua, para poder tomar sus decisiones. Recursos humanos en el tiempo no es un área que ha podido explotar los datos de una forma estratégica. Existe un componente importante que se hace presente, al cual se le llama el sesgo, que de alguna forma se posiciona frente a las decisiones que se puedan tomar en base evidencia de los datos. Entonces, es muy importante hacer a un lado esas creencias y la toma de decisiones rápidas que no se sostienen en datos, para poder dar pase a los proyectos de People Analytics y de esta forma hacer sostenida en el tiempo la estrategia apoyada en evidencia de datos. Poder lograr ese enfoque Data Driven implica de este famoso cambio de mindset que venimos conversando desde el módulo anterior. Supone que debamos entender de que People Analytics no es solamente un análisis básico descriptivo en base a indicadores ya conocidos dentro de recursos humanos. Finalmente, nos responde preguntas del qué, cómo, cuándo y dónde. Nosotros queremos responder preguntas del por qué. Ese por qué solamente va a poder ser respondido cuando logremos hacer analítica profunda de datos. Es ahí donde el People Analytics puede enfocar todo su potencial para dar soporte estratégico a los departamentos de recursos humanos. Entonces, si tomamos en cuenta un ecosistema digital en el que fluyen los datos y también tomamos en cuenta que la organización en donde estamos laburando ya considera al dato como un activo estratégico y mejor llamado aún, habilitador estratégico para poder hacer analítica y tomar sus decisiones, podemos asegurar recién que los esfuerzos que se han realizado para poder tratar los datos e integrarlos desde cualquier canal y son confiables, que los procedimientos con los que recogemos los datos se han socializado y son comprendidos por todos y que los roles, los owners de los datos tienen conocimiento de cada una de sus actividades, conocen como dueños del dato y finalmente se involucran en los proyectos, solo de esta forma vamos a poder asegurar que el equipo completo entiende la relevancia del dato y de esta forma vamos a poder asegurar el éxito de cada implementación de People Analytics que se vaya a desarrollar dentro de los recursos humanos.